Buenas tardes, yo soy Carmen y como ven hoy estamos con Westlife quienes están aquí en México Hola chicos, ¿cómo estás? Estamos bien ¡Muy bien! Esta es tu segunda vez en México, así que diga ¿Termin? 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 Bueno, ok, ok, ok Díganme, ¿qué piensas de los fans latinoamericanos y mexicanos? Sí, creo que son muy, muy genial Nos llegamos la semana pasada y en el aeropuerto hubo un poco de mil personas y estaban solo mirando en otras flotas Díganme la diferencia principal entre Coast to Coast y Westlife Creo que Coast to Coast es definitivamente un step up para Westlife Creo que el álbum es mejor en general Creo que las canciones son generalmente mejor y creo que eso es algo que siempre queremos hacer y luego estamos grabando un nuevo álbum así que el nuevo álbum es aún más mejor así que esperamos a lanzar ese álbum Díganme sobre la reedición de Coast to Coast ¿Qué? La reedición La reedición de Coast Sí, sí, se repack... ¡Ah! 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 El álbum ha llegado a 7 millones del mundo, que es genial, así que estoy disfrutando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Les va súper bien a los Westlife! ¡Vamos a video! ¡Regresamos! ¡Estamos con ellos! En Westlife, ¿estás planeando grabar un álbum en español? Sí, 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 sí. Quizás no la próxima vez, esperamos grabar todas las canciones. ¡Está bien! ¿Tienes tu número uno hit en español o nuevas canciones? Bueno, básicamente, queríamos grabar todos los álbumes en español, pero va a durar dos meses o lo que sea. Simplemente no tenemos el tiempo en el momento. Así que, vamos a elegir tres o cuatro álbumes favoritas del álbum y grabar esos en español. Así que, al menos, podemos dar algo a los fans. ¡Muy bien! ¡Vamos a ver esto que es el puesto número 6! ¡Regresamos con Westlife! ¡Continuamos con los Westlife! ¡Esta era el puesto número 4! ¡Ya nos vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Maybe. ¿A differences para la play chỉna , pero que sea voix narบple The comedy? blah 170 No me gusta escuchar como the, like The Lion King soundtrack. Lo que sabe The Lion King, me love that. Deviable, es people to know. Okay, thank you very much. Gracias a los Westlife. Vamos ir a comerciales. Y yo me despido con un beso de parte de todas las fans. Y yo se los 6. ¡Suscríbete al canal!